Coraje el perro cobarde Coraje el perro cobarde es una serie que se emitía por Cartoon Network y que fue el trauma cinematográfico de muchos niños como a su vez la serie favorita de muchos. Sin embargo, detrás de la comedia y los ligeros sustos se esconden algunos temas que de niños ignoramos, pero que de adultos comprendemos mejor y nos demuestran que Coraje tenía más valor del que imaginábamos. Hoy hablaremos sobre esos episodios con temas profundos que la serie pudo romantizar de manera increíble. En los últimos creadores de estrellas, Coraje conoce a una familia de calamares espaciales que, según nos dejan entrever, eran los únicos seres en el universo capaces de crear las estrellas que vemos en el firmamento. Lamentablemente, Justo se da cuenta del asunto y decide delatar a la familia de calamares por dinero. Ahora Coraje deberá ser de todo para salvar a estas hermosas e incomprendidas criaturas. Desde el primer momento este capítulo nos conmueve con el sacrificio del padre calamar por su familia, el instinto materno y la avaricia humana. Ya ustedes averiguan qué personajes representan cada mensaje. Lo que conmueve del episodio es esa forma de retratar los momentos tristes como la llegada de los calamares a la tierra o el escape de los calamares bebé al espacio. Y luego rematar con un chiste cambiando el tono y la música en el proceso. Algo único en esta tierna serie. Un jorobado inusualmente feo pero muy bondadoso es rechazado de todo lugar que visita hasta llegar a la casa de Coraje, donde si bien fue aceptado, no dejaba de recibir insultos por parte de Justo. No obstante, el jorobado y Coraje entablan amistad debido a una pasión en común, la música. Una noche hacen un pequeño concierto para Muriel y esto solo enoja a Justo, quien se desquita con Coraje asustándolo. Cosa que molesta al jorobado y encara a Justo reprochándole que el verdadero monstruo siempre fue él. Justo en un descuido se cae del techo recibiendo su merecido. Al final, el jorobado decide irse del lugar para seguir recorriendo el mundo, a pesar de la negativa de Coraje. El jorobado le explica que mientras haya gente como Coraje o Muriel, él estará bien. Entonces se despide de Coraje y emprende su viaje. Creo que se dieron cuenta del mensaje insignia del episodio El Jorobado de Ningún Lugar. Y es que es el hecho de que las apariencias engañan. También que incluso si nos va mal, siempre habrá gente que nos alegre el día. Los verdaderos villanos siempre son los que más se fijan en las apariencias y todos tenemos un compañero en la vida que comparta nuestros gustos y nuestras dolencias. Sin duda alguna, un episodio muy bonito y reflexivo. Un día Coraje revisa una lista de perros desaparecidos y empieza a recordar como sus padres desaparecieron por culpa de un cruel veterinario. Conforme este recuerdo lo atormenta, Muriel y Justo llevan a Coraje para su mala suerte con este siniestro personaje quien revela que ha enviado perros al espacio y para su último proyecto Coraje y sus dueños serán la primera familia que envíe a la luna. Todo se convierte en una carrera contra el tiempo para Coraje quien debe salvar a sus dueños antes de que sean enviados a la luna. Este episodio retrató quizá el más trágico evento que Coraje tuvo que enfrentar ya que no solo afrontó traumas del pasado, también tuvo que rescatar a Muriel y Justo recreando los mismos pasos de la vez que perdió a sus padres. Considero este episodio como la definición completa del romance ya que supo retratar el maltrato animal, la orfandad y la adopción de manera sublime suavizándolo de forma tal que las audiencias infantiles apenas si lo perciban. Por si esto no fuera poco, el primer encuentro de Coraje con Muriel y su alivio al estar en casa le da al espectador cierta tranquilidad de ver al canino superando sus traumas con una alegría. Y el chiste del final es sin duda una maravilla. Una extraña figura enmascarada es acogida por Muriel y Justo. La sola presencia de Coraje genera en la figura un odio tal que por mero instinto busca dañar al perrito. Eventualmente descubrimos que la figura es una gatita con un odio justificable a los perros. Debido a que un perro de nombre MacDuck tiene cautiva a su amiga Bonnie, una tierna coneja. Coraje decide rescatar a Bonnie del can y consigue que ambas amigas se reúnan y vivan felices por siempre. De lejos, la máscara es el episodio que más metáforas y simbolismos tiene. Los perros hacen referencia a los hombres siendo MacDuck la figura del hombre machista y abusivo. La máscara es el impedimento de Kitty por revelar su amor hacia su amiga Bonnie ante una sociedad prejuiciosa. Coraje es el claro mensaje de que no todos los hombres son iguales, mientras que Bonnie es la figura de la mujer que lamentablemente es víctima de abusos por parte de su pareja. Sorprende lo considerablemente adelantado que fue este episodio para su época y más aún el hecho de meter este tipo de mensaje sin ser censurado, cosa que al día de hoy no pasaría o como mínimo genere conflicto. Este episodio es prueba de que no necesitas promocionar parejas lesbicas en series infantiles y, como ya mencioné, un ejemplo de metáforas y simbolismos en series infantiles. Luego de enloquecer a Justo por no hacer nada bien, Coraje recibe clases de una misteriosa profesora que le enseñará a ser perfecto, como el título del episodio, cosa que empieza a incomodar a Coraje, a tal punto de creer que nunca sería perfecto, pero un simpático pez le ayuda a quererse a sí mismo y consigue zafarse de las clases de la profesora, aceptándose tal y como es. Este es el episodio menos traumático, por así decirlo, y con un mensaje claro. No somos perfectos, pero eso no significa que debamos odiarnos. Cada uno define en qué quiere especializarse y con defectos o sin ellos podemos lograr lo que queramos. Y por cierto, este es el episodio con la referencia al inolvidable Dieguito Maradona. En la torre del Dr. Salost, el Dr. Salost amenaza a los habitantes de ningún lugar con dispararles balas de infelicidad si no acceden a cumplir con sus peticiones que, según él, lo ayudarían a ser feliz. Luego de demostrar que no bromeaba, cumple con sus amenazas. En el fuego cruzado queda afectada a Muriel. Coraje ahora deberá hacerle frente a Salost para recuperar la felicidad de Muriel y de paso la felicidad de ningún lugar, cosa que consigue a duras penas. De lejos, el mejor episodio que tuvo la serie, en este episodio el tema clave no es la avaricia o la crueldad humana. Es algo que seguro pocos captaron al principio y me incluyo. Salost tenía un mal que día a día cobra muchas vidas. Día a día es ignorado de la misma forma que hizo el alcalde de ningún lugar y su asistente y que puede desaparecer con una simple acción. Me refiero a la depresión. Salost no atacó al pueblo por capricho u odio. Lo atacaba porque le molestaba ver cómo todos eran felices menos él. Que nadie intente ayudarle a superar su tristeza y más si se burlaban de ella. Parecido sorprendentes con este mal que afecta a muchas personas en la actualidad. ¿Y cómo curamos la depresión? Coraje ya lo demostró. Con un tierno abrazo como el que recibió la rata o con un delicioso dulce hecho con amor. Y con bombas de felicidad. Este episodio se lleva las palmas por acaparar todos los minutos del segundo bloque. Usar música tenebrosa para retratar la tristeza de Salost y el valor de coraje para ayudar a Muriel. Así como también el tierno final que tuvo Salost. Es increíble ver cómo la serie romantizó este tema y pudo brindar momentos icónicos y graciosos entre Coraje y Salost. Un episodio memorable en verdad. Y bien, eso fue todo por hoy. Espero que les haya encantado el video. A decir verdad, me sorprendió descubrir estos mensajes mientras veía la serie. Y cómo pudieron pasar inadvertidos la primera vez que uno los ve. Creo que al día de hoy, este tipo de mensajes difícilmente podrían ser abordados de la misma forma que hizo Coraje el perro cobarde. Lo que la hace una serie invaluable y la cual pueden ver en HBO Max. Los invito a dejar en comentarios sus impresiones al respecto. O si tienen un episodio que merecía entrar en el top. Ya saben que los leeré con gusto. Por mi parte me despido y conmigo será hasta la próxima.